¿Qué tal amigos? Estamos en una etapa ya de las dos últimas semanas del curso en la que tendremos que materializar lo que es el portal de identidad digital de entornos del conocimiento. Es muy importante pues que esta semana ustedes revisen no solo la lectura, sino diferentes lugares en los cuales pueden ustedes ubicar herramientas digitales que pueden transformar un contenido a una presentación visual, auditiva o audiovisual y que de alguna manera le va a dar dinamismo a su página. Es muy importante que tengan ustedes en cuenta que básicamente el sentido de hacer variable la presentación en su sitio es para que ustedes también trabajen el conocimiento en diferentes formatos de presentación. O sea que no es únicamente el formato escrito acostumbrado del texto con párrafos, sino que está la presentación electrónica que ustedes ya conocen y utilizan mucho en sus cursos y está también la utilización del video y el audio y otras combinaciones que pueden utilizar. En principio les recomiendo esta página, Screencastmatic, que es en la que estoy grabando este pequeño tutorial en video y que les permite a ustedes precisamente grabar lo que está en la pantalla, comentar lo que está en la pantalla y después salvarlo en su máquina para poder subirlo a un lugar como YouTube y poder insertarlo después en su página web o en su PIDEC, como yo insisto en que le llame. Bueno, uno de los ejes de recursos que ustedes deben tomar en cuenta y que, bueno, espero que lo hayan visto ya, se los di en días pasados. Es este sitio de curación que se llama Herramientas y Recursos para Aprendizaje Online en el cual ustedes pueden ver diversas herramientas en ese sitio de curación. Un sitio de curación parecido al que ustedes hicieron, pero con otras temáticas, pero que nos permite ubicar de una manera muy concentrada pues las herramientas que podemos utilizar de manera sencilla para dotar de audio, video a nuestra página que vamos a producir. Por ejemplo, en esta primera página dice Herramientas para la edición de video y audio. Le damos clic y esperamos ver a quién, qué listado nos pone a disposición de nosotros. Bueno, aquí viene un listado de sitios de editores de video, el Clip Converter, el WeVideo, el MainPlay, que son editores de video. Hay editores online, o sea que no es necesario, los tres anteriores, el Clip Converter, el WeVideo y el MainPlay, tienen que bajarlo como un software que se baja a su máquina y ahí lo abren y lo ejecutan. Pero existen editores que no necesariamente tienen que bajar a su máquina, sino que en línea les va a permitir a ustedes editar videos. Entre los editores están el Pixlr, el SumoPaint y el BeFunky. Este último es de fotografía, los tres son de fotografías. Ahora, para crear videos interactivos, crear preguntas, está el TED, el Hypeak, el Vialoich, el Blub. Son varios que ustedes pueden ver en un momento dado, que se refieren a cómo editar imágenes. Y a cómo crear audios en la nube, que es otra de las opciones que yo les daba para que su contenido sea auditivo. Está el Podomatic, el SoundCloud, el iVox y el VoxPop. Cualquiera de ellos les va a permitir a ustedes hacer comentarios o pequeñas presentaciones, como si fueran programitas de radio o clips de audio, para que sean agregados a su sitio. Ahora bien, quiero que tengan ustedes presentes que es importante que ustedes vayan investigando qué sitios les pueden ser factibles para hacer las cinco herramientas que deben colocar en su PIDEC. Esto es aparte del material que ya corresponde al contenido que ustedes seleccionaron. En principio, por ejemplo, les pedimos una video bienvenida de su sitio y que ya les sugerí incluso qué tipo de herramientas pueden utilizar. Les hablé yo de YouTube, por ejemplo, o de otras herramientas que mencioné para que en un momento determinado ustedes hagan la presentación de su página de manera audiovisual. Me preguntan algunos compañeros en el sentido de que si tienen que hacer todas las herramientas de aquí al viernes que termina el plazo de entrega. Bueno, yo quiero resaltarles algo. Es importante que consideren, es muy importante que consideren, que nosotros estamos ya en el proceso de construcción del portal. En ese sentido, aunque el límite de entrega es el viernes y el sitio de entrega es por cierto Facebook, ahí tienen ustedes que enlazar su video y su audio, su video de bienvenida. Esto no quiere decir que ese día concluya ya el plazo, el límite para los trabajos. En realidad todo debe ser enlazado con la siguiente semana porque el que va a recuperar precisamente los trabajos hechos con recursos digitales va a ser el blog o el sitio web de su PIDEC. Que es ahí donde se va a ver si todo lo que tenía que hacerse en la semana anterior se hizo y se incrustó en su blog o sitio PIDEC. En ese sentido, bueno, háganlo todo con calma. Yo les estoy sugiriendo a través de la página que herramientas digitales que están online les pueden ayudar y son sencillas de utilizar. Incluso me permitía hasta sugerirles un lugar para colocar su sitio web que es un lugar novedoso, sencillo y que les puede ayudar bastante para hacer un sitio web muy atractivo. Eso indistintamente que ustedes ya conocen algunas herramientas, algunos compañeros ya tienen sus páginas web, conocen algunas páginas web, otros tienen sus blogs o saben de algunos blogs más sencillos. Paulatinamente voy a dar tutoriales de todos estos sitios. Pero inicialmente quiero que revisen por favor este sitio de curación donde están estas herramientas y recursos para el aprendizaje online. Entonces aquí está el de podcast como se puede hacer a través de Google Drive. Vienen más tips. Recuerden que les pedí que por favor hicieran una especie de revista digital, o sea que subieron un contenido impreso y lo subieron a un lugar que les permitía hacer una revista digital. Bueno, aquí está en este mismo sitio de curación que les estoy sugiriendo en el sitio de Facebook, tips de donde encontrar editores de revista digital. Por ejemplo, aquí habla, entre las herramientas está el 3D ISU, el Glossy, el Atavis, el Atavis, el Periodical, el Sim, el Upgrim, el Temps, el Temp, perdón, Temp5, el Google Recurrence, el Simple Bucklet. Yo les hablaba de otra herramienta que es la ISU, que también está puesta como una liga en el sitio de Facebook. Todo esto para crearles a ustedes una presentación electrónica ojeable generalmente, que parece como si la ojeara uno al darle vuelta a la página. Y que le da una apariencia de revista electrónica a cualquier contenido que ustedes quieran manejar. Ahora, esas 5 herramientas que yo les estoy pidiendo, esas 5 herramientas que yo creo que apliquen en su sitio web, deben ser con contenidos originales. Es decir, el primero va a ser una video bienvenida y los otros 4 van a ser materiales suyos ya hechos en otras experiencias, en otros cursos, trabajos que ya hayan hechos. Lo van a convertir en audio, lo van a convertir en revista electrónica, lo van a convertir en PowerPoint hablado. Y es lo que van a incrustar en algunas partes de su presentación. Aparte de que van a meter el contenido que ustedes ya seleccionaron. Esto a mi se me figura que es sencillo porque ustedes ya tienen que haber producido esos materiales, han de haber producido algún ensayo, alguna exposición, alguna presentación electrónica. Que se puede convertir fácilmente en un formato audiovisual para que ustedes no trabajen sobre contenidos y los trabajen ya con contenidos ya hechos. Hay otra alternativa, que cada una de las partes de sus contenidos seleccionados del tema que escogieron tengan un comentario introductorio suyo en audio o en video o en presentación electrónica o en formato de revista electrónica para que de esa manera ejercitemos las herramientas digitales. Quedan pues estos comentarios para todos ustedes y les voy a volver a pedir que revisen en el sitio nuestro en la comunidad las instrucciones para cómo o qué herramientas agregará su PIDEX. Las instrucciones están en una publicación del muro y nos dicen que queremos que agreguen ustedes los siguientes recursos producidos por ustedes. Un videoclip formato cápsula de 1 a 3 minutos de bienvenida. Un audioclip de programa de radio producido en Speaker.com. Es el lugar que yo les sugiero, pero si se van al sitio de curación hay otros lugares que pueden hacer con grabación en línea que les va a generar un clip de extensión MP3 para poder subirlo a su página. La tercera herramienta es una revista electrónica ojeable. Yo ahí sugiero también que lo hagan en eSOOG.com. El cuarto es una conferencia electrónica convertida a video, o sea, una presentación en PowerPoint o cualquier otra forma de presentación de texto en donde ustedes vayan explicándola hablando. Incluso pueden utilizar el Screammatic, que es el que estoy utilizando ahorita, si no quieren meterse a los lugares o no quieren bajar el software que les estoy sugiriendo, que es el programa DEBUT. Pues entonces lo que van a hacer es grabar con Screammatic, abrir una presentación suya y ir grabando, mientras va pasando la presentación con su voz, ir grabando con el video de Screammatic la presentación que en ese instante puede ser grabada por este programa en línea. Y finalmente les pido que en quinto lugar, que generen como figuritas de animación llamativas que pueden ser tomadas de video, en la que ustedes van a agregar precisamente elementos de dinamismo, de movimiento a través de animaciones GIF a su página web. Bueno, vuelvo a repetir, tienen que revisar todos los comentarios que he hecho. Tienen que ver también el sitio que estoy sugiriendo, para los que todavía no hayan seleccionado un sitio, este sitio es muy sencillo de utilizar el Hotzinger, se los recomiendo ampliamente. Tiene plantillas, tiene plantillas ya instaladas, que ustedes pueden seleccionar y es muy fácil de que ustedes escojan, aquí estoy en el sitio, qué plantillas y no saben de diseño. Y ustedes mismos van seleccionando el tipo de formato que más les guste a ustedes en Hotzinger. Bueno, periódicamente voy a agregar más tutoriales y estoy a sus órdenes para cualquier ayuda que quieran, sobre todo a la hora de diseñar su sitio blog, a la hora de utilizar alguna herramienta para que ésta quede de la mejor manera posible agregada a su portal de identidad digital de entornos del conocimiento. Espero que esta breve, no tan breve explicación, les sirva como para ir tomando idea de cómo hacer su uso de herramientas que estoy proponiendo a través de nuestro curso. Estoy a sus órdenes a través de la plataforma en el foro de dudas, a través de Facebook para cualquier comentario y para cualquier orientación en cuanto al uso de herramientas. Simplemente yo les sugiero que entren las herramientas que he puesto hoy en Facebook, ensayen cómo hacerlas, son muy intuitivas y si hay algún problema, entonces ya comuníquense conmigo para que finalmente puedan dominarlas.